Gracias a todos los que están en esta mesa, a todos los que han participado en la organización de este evento, de esta primera maratón, que ya os puedo anunciar desde el minuto uno, como acaba de decir Chico Beltrán, que va a tener continuidad, Ricky, con seguridad, va a tener continuidad. Nosotros cuando establecemos proyectos de este tipo queremos siempre que tengan continuidad en el tiempo, porque si no, no tienen sentido. Necesitamos que esta sea la primera edición, no vengan la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, para convertirlo en uno de los eventos más consolidados que haya en esta provincia. Y si podemos conseguiremos que no sea solo un evento consolidado en esta provincia, sino en esta Andalucía nuestra. Vamos a invertir todos los esfuerzos y todo lo que tengamos que hacer para consolidar el evento. Somos unos afortunados de tener el paisaje que tenemos, de poder aprovechar estos paisajes mineros que permiten que al mismo tiempo que hacemos deporte, y yo puedo presumir de coger muy a menudo la bicicleta para recorrer todos estos paisajes. Y creo que somos de verdad, cuando viene alguien de fuera, se queda asombrado de nuestros caminos, de nuestros senderos, de nuestro paisaje. Es decir, esto es una experiencia deportiva, es una experiencia cultural, es una experiencia turística. Y al final no deja de ser un proyecto más dentro de todo esto que hemos tratado de hacer, como bien ha dicho Alberto hace un momento, de unirnos todos en la comarca para conseguir promocionar todo lo que tenemos, que es mucho lo que tenemos. Entonces, vamos a seguir apostando por ello y no solo por esto. Es decir, porque es verdad que este es el deporte, como bien has dicho tú hace un momento, ahora todo el mundo quiere hacer BTT, pero yo creo que somos capaces de anunciar, y se lo he dicho hace un momento a Triqui, que necesitamos tener un centro BTT partiendo de La Garza y le he dicho, por favor, que quiero que colabore con nosotros en su diseño, porque podemos anunciar que vamos a hacer un centro BTT aquí, en esta ciudad, conjuntamente con Guarromán, conjuntamente con todo el que se quiera unir, para constituir ese centro BTT que ponga en valor todo este paisaje minero y unas instalaciones que tenemos en La Garza, que creo que son únicas en toda la provincia y de las que vamos a partir para convertirlo en un referente. Os aseguro que en estos cuatro años vamos a poner todos los mimbres para que ese centro BTT sea una realidad. Y, por tanto, bueno, pues, insisto, daros las gracias, sabemos que va a ser un éxito, estamos hablando de 250 participantes, ya intentaremos ir creciendo en actividades, ir creciendo en participantes. Estamos hablando de una prueba de 55 kilómetros con más de mil metros de desnivel. Bueno, es una prueba muy bonita para que la disfruten todos los que participen, pero también para que todo aquel que quiera acercarse a verla, a ver esos saltos espectaculares que dan, ese esfuerzo que realizan los deportistas subiendo esas cuestas y bajando esas, que disfruten, porque creo que va a ser un espectáculo maravilloso. Así que os invito a todos a participar, a los que van a dejarse allí el esfuerzo y el sudor, pero sobre todo a todos aquellos que les gusta el ciclismo y que puedan disfrutar ese día de un gran evento. Este 22 de marzo seguro que es una fiesta de la bicicleta para esta ciudad. Muchísimas gracias a todos, Javier, sobre todo a vosotros por el esfuerzo que habéis hecho organizando esto. Pepe, que al final sin ellos es imposible organizar un evento de este tipo. Nosotros desde el ayuntamiento podemos poner todo lo que queramos, pero si no tenemos a los deportistas, a los que dirigen este club, es difícil poner en marcha estas actividades. No, no, no. Un centro BTT es un centro donde se establecen una serie de itinerarios dependiendo de la dificultad de los mismos y a partir de ahí las infraestructuras las tenemos en la Garza. No es mucho el esfuerzo que tenemos que hacer para poner una infraestructura que reciban a los que practican ciclismo y les den los servicios necesarios para poder realizar todo ese tipo de rutas. Bueno, pues desde el ayuntamiento de Guarromán, encantado de que, como en otras ocasiones, cuando la Andalucía va a ir rey y siempre se ha pasado por el ayuntamiento, vamos, por el término de Guarromán. Y es que cuando hablamos de patrimonio minero no sabes dónde termina Linaria y dónde empieza Guarromán. Entonces, como con otras muchas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, como bien sabéis, y si no hablo de mi polígono no me quedo tranquilo, como dice Raúl siempre, entre Linaria y Guarromán hay muchas más cosas que simplemente una carretera que nos una, ¿vale? Hay gente que ha trabajado aquí, gente que ha trabajado allí y en este tipo de actividades deportivas pues está muy bien que la ciudad más grande cuente con el apoyo, que nosotros lo que podemos dar es un apoyo, con la ciudad más pequeña, pero que encantado de colaborar, encantado de que se vuelva a ver pasar a los ciclistas por Guarromán, por esa dehesa bollal que tenemos, por esos paisajes mineros que compartimos unos con otros y nada, pues si siguen saliendo cosas en las que podamos colaborar, encantado por nuestra parte de seguir prestando nuestro apoyo, que es nuestro apoyo a las iniciativas que tiene Linares que son espectaculares y esa es la suerte que tenemos los que vivimos en esta comarca norte, tener una ciudad grande de la que podáis participar y con la que podáis colaborar y que su crecimiento y el nuestro sea un crecimiento compartido. Muchísimas gracias. La presentación de la primera maratón de BTT que es Ciudad de Linares, gracias a las autoridades por acompañarnos en este acto, gracias al Triki Bertrán por acompañarnos en primer lugar yo quisiera dar las gracias no solamente al Ayuntamiento de Linares, Ayuntamiento de Guarromán por su colaboración en la organización de este evento, sino también a la implicación de la Concejalía de Deportes con Pedro, a la cabeza y Raquel, que nos han echado una mano muy, muy grande y sobre todo también a todos los patrocinadores y colaboradores que han aportado y que han apostado por la prueba. La idea fundamental de esta maratón, bueno, surgió de la demanda grandísima que hay de ciclismo en nuestra ciudad. Como todos sabemos, la Andalucía Bay Race este año se desplazó a Jaén el inicio y, bueno, nos quedamos un poco huérfanos de una prueba con un nivel importante. Nos echamos las manos, nos echamos para adelante una propuesta entre Javier Viciedo, el presidente del Club Cicloturista de Linares y la Junta Directiva, pues hicimos una apuesta por crear una prueba de nivel deportivo en Linares. Consultamos con el Ayuntamiento y el apoyo fue total y mano a la obra, ¿vale? Explicar un poco que, bueno, la prueba que está dentro del calendario de la Federación Andaluza de Ciclismo, que es puntuable para la Copa Diputación de Maratón. Son 55 kilómetros, aproximadamente unos mil metros de nivel, que se van a desarrollar por todo el distrito minero de Linares y Guarromán. Es un recorrido espectacular, para los que nos gusta la bicicleta, es precioso. Y, bueno, habrá premios para todas las categorías, en principio, y para el mejor ciclista local, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Yo, por mi parte, poco más que deciros, sino simplemente de agradeceros la asistencia, ¿vale? Y deseamos y esperamos que todo esto sea un éxito, ¿vale? Para que se consolide dentro de lo que es el calendario de la Federación Andaluza. Pues, como de preguntas, yo creo que bajo nuestro punto de vista es ciclable 100%, con lo cual cualquier aficionado del nivel que sea puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Claro, está que hay gente que viene a competir porque entramos dentro de Copa Diputación y hay gente que tiene unas ideas distintas. Pero, bueno, está abierto a todo el mundo para pasar un buen día, que viene mucha gente de fuera, que conozcan nuestros senderos, nuestros caminos, siga hay alguna zona técnica. Pero, bueno, andar también se puede andar. El que no lo vea muy fácil se puede bajar de la bicicleta, continuar andando, volverse a montar, porque, claro, son caminos. No hay una carretera y hay zonas en las que la gente estará más o menos preparada. Pero digo que se puede hacer sin ningún tipo de problema o para cualquier tipo de nivel. Sí, sorprendentemente abrimos inscripciones en enero. No esperábamos llegar incluso al límite de las 250 participantes. Y, como te digo, sorprendentemente lo hemos cerrado tres semanas antes. O sea, que hemos llegado al tope de 250. No hay posibilidad de ampliación de estas inscripciones, porque ya ha estado todo preparado para 250 participantes y sería muy precipitado volver a abrir inscripciones. O sea, que se cierra en 250. Os puedo decir que eso no es lo habitual. Eso es un éxito. Sí, sí, por eso estamos muy, muy contentos. No hay muchas carreras. Hoy en día, daros cuenta que la tendencia es la bici de montaña y la gente va a las tendencias. Y yo que estoy todos los domingos y todos los sábados por ahí tirado y viendo organizaciones y viendo carreras, no es usual ver muy pocas carreras cuelgan el cartel de agotadas las inscripciones. Entonces, con esto os puedo decir, y no lo digo porque esté aquí, no tengo que dar vaselina a nadie. Es un éxito lo que han conseguido ellos hacer. Y saludaros una vez más a la ciudad de Linares, que sabéis que, bueno, que tanto cariño os tengo. Y yo recuerdo cuando de niño, de juvenil, corría en el paseo de Linarejo, cuando corría en la feria de San Agustín en el mes de agosto. Yo creo que Linares es un pueblo ciclista, siempre lo ha demostrado, que es un gran apasionado a la bicicleta. Las nuevas tendencias nos llevan ahora a la bicicleta de montaña y también lo he demostrado con esa organización, el Andalucía Bairrey, en estos años que hemos estado participantes, en un escenario como prácticamente como va a ser, si cabe, aún mejorado el que va a ser esta primera edición de la Maratón Ciudad de Linares. A mí me excita el poder participar, el poder compartir ese día con mi familia ciclista, como lo haremos ese 22 de abril. Y, bueno, felicitar y agradecer a los que habéis hecho posible que se dé una carrera de este tipo y auguraros, por deciros que estoy seguro que va a ser un gran éxito en siguientes ediciones. Lo dicho, muchas gracias por contar conmigo y agradecido estar aquí con vosotros.